Música Personeras, mi mando, firme, yo, de frente, yo, policía Dándole continuidad a la operación Génesis, una operación de seguridad Más que todo que se aboca en lugares de mayor incidencia como son Panamá, Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón Y así mismo a nivel nacional estamos desplazando más de 400 unidades a fin de abarcar esos lugares que ya les mencioné De lugares de alta incidencia, así como los lugares de recreación Se le agradece a la comunidad que continúe con esa interacción con la Policía Nacional Los gestamentos de seguridad a fin de hacerle una lucha frontal al delito Música Música